El pugilista oaxaqueño Elmer Miranda López habló para MBM Deportes sobre los eventos que vienen para él en este inicio de año y del cómo se ha estado preparando en el gimnasio Ricardo Flores Magón bajo el mando del profesor cubano José Luis González. He estado entrenando muy fuerte para llegar en buenas condiciones a pelear en lo que es la Liga Mundial de Boxeo que ya empieza en este mes de febrero y pues bueno estamos entrenando duro con la preparación del profesor José Luis. Y pues echarme los kilos. Pues me ha dejado mucha experiencia porque pues nos hemos estado follando seguidamente y pues ahorita en este caso en la Olimpiada quedé campeón y pues me sirvió mucho de preparación para conocer a mis próximos rivales de aquí de México. Me vengo a entrenar, yo entreno dos veces al día y pues bueno posiblemente a desayunar porque también es muy importante tener una buena alimentación y bueno descansar porque pues en la tarde tenemos otra sección de entrenamiento fuerte y pues ya acabando pues entrenar y con la familia también muy bien. ¿En la escuela? En la escuela también estoy estudiando. ¿De qué? Estoy estudiando derecho. ¿Derecho? ¿En la boca? El boxeador de 20 años de edad cuenta con una experiencia de 15 años practicando este deporte. Miranda López nos dijo cuáles son sus objetivos. Ahorita mis objetivos son integrarme a la selección, pelear en la liga y pues posteriormente buscar un pase para Juegos Centroamericanos. Como boxeador amateur es llegar a participar en Juegos Olímpicos y pues si Dios quiere ganar una medalla. He estado integrado en la selección y pues bueno, pues para mí es un orgullo representar a mi país y a mi estado también que es Oaxaca. Por último el ganador de la medalla de oro en el pasado festival olímpico de boxeo envió un mensaje a la niñez oaxaqueña. Pues los invito a que se acerquen a entrenar boxeo. Gracias por ver el video.